El candidato, Xavier Zabla Bukele, se proclamó ganador de la presidencia del partido Nuevas Ideas luego de que la Comisión Nacional Electoral del partido diera un escrutinio sobre las elecciones internas que realiza por primera vez dicho instituto político. Por el momento, contamos con el escrutinio de los votos de los salvadoreños en el exterior, el escrutinio de los votos del cuerpo electoral del partido, quienes votaron el día sábado 29 de febrero, y al menos 33 centros de votación con el 75.5%. A esto se sumarán los votos que se siguen contando en el resto de los centros que nos faltan. Con este panorama podemos confirmar la tendencia irreversible de algunos candidatos que participaron en esta fiesta cívica. Hasta el momento, los siguientes resultados en el caso de la presidencia del partido son El candidato, Xavier Zabla Bukele, ha obtenido el 86.6% de los votos. Fue minutos más tarde que Zabla Bukele se proclamó como nuevo presidente de Nuevas Ideas, donde agradeció a los afiliados que se presentaron a votar. Quiero informarles que hemos ganado con más del 86% estas elecciones, con más del 63% de las actas ya escrutadas, gracias a todos esos afiliados que salieron a votar. Gracias por hacer este partido grande. A todos los que votaron en línea también. Zabla Bukele aseguró además que dichas elecciones fueron transparentes y que desde ya se preparan para los próximos comicios para elegir a diputados y alcaldes. Fue el proceso más transparente que ningún partido político ha tenido. Ojo, y 100% democrático. Fue pura democracia. 4.300 candidatos. Y como lo he dicho muchas veces también, si alguien me puede decir qué partido político ha tenido 4.300 candidatos en una elección de sus internas, pues que me lo diga porque yo no lo conozco. Nuestra campaña en el territorio va a ser fácil. Nuestra campaña en el territorio, a diferencia de los otros partidos políticos que solo ocupan los últimos tres meses para poder ver si van algunos guacales, algunas camisetas, algunos víveres a la gente y los usan siempre, nuestra campaña no va a empezar tres meses. Nuestra campaña empezó desde el año pasado y va a seguir ahorita, ayudando a la gente. Esa es la campaña que vamos a hacer, haciendo el bien, haciendo bien las cosas y llevando todo el beneficio que podamos a la población. Las elecciones internas del partido Nuevas Ideas se realizaron el pasado domingo 1 de marzo y hasta el mediodía del 2 de marzo aún no presentaban el escrutinio final. Informó para la prensagrafica.com Melvin Alas.